Música Hola, soy Pablo McFly y bueno, en esta ocasión les vengo a traer una de las películas que engalanan la cartera de cines de nuestro país y del mundo La película se titula El planeta de los simios Revolución, con esta R entre paréntesis y después la evolución La película trata acerca de cómo se reinicia esta saga después de varios años ya, en la década del 70 y del 80 Hay una gran saga de películas del planeta de los simios donde los monos o los simios en este caso se hacen reyes del planeta tierra Se apoderan del planeta tierra, bueno, esta película nos viene a contar cómo es que ellos se llegan a la escala más alta de dominio mundial Dejando a los humanos por debajo como esclavos En este caso la película se resetea porque hace varios años atrás Tim Burton nos trajo una película bastante sosa del planeta de los simios Donde nos contaba el viaje que tenía un astronauta cuando volvía a la tierra varios años después Y se encontraba con que los simios ya estaban dominando la tierra En este caso la película del director Rupert Wade va más allá de eso y nos cuenta el cómo Cómo estos simios llegan a dominar el planeta tierra dejando a los humanos por debajo de la escala de la sociedad Que ahora va supuestamente a estar dominada por los simios La historia trata acerca de, bueno, el personaje de Jane Franco que es un científico que experimenta con simios Y bueno, lo que quiere hacer es encontrar una cura para el Alzheimer que está afectando a su padre Bueno, uno de los simios con el cual está experimentando Tiene como una evolución muy importante en su inteligencia Y por eso se lo decide llevar a casa por X razones que seguramente se van a dar cuenta en la película Se lo lleva a su casa, convive con él 5 años dándose cuenta que este mono evoluciona cada vez más Su padre a partir de esta nueva droga también Pero llega un punto en el cual su, vamos a ponerlo así, simio amigo Se da cuenta de que tiene mucho más que dar de lo que una mascota podría hacer Y se empieza a dar cuenta de las cosas del mundo en el cual vivimos Es como un reflejo de esta sociedad en la cual algunas cosas no concuerdan del todo con la vida social Y él como que se siente parte de esta vida y también se siente excluido de esta sociedad de humanos Está entre medio de los humanos y los simios Entonces esta brecha que se crea lo lleva a esta evolución o a esta revolución interna En la cual lo confina en una especie de prisión para simios que se portan mal Y ahí junto a los otros simios se da cuenta de que tiene mucho más que dar que quizás muchos de los humanos que conocemos A partir de ahí se genera esta revolución, más allá de la evolución de este simio Y empieza esta gran carrera por conquistar todo lo que los simios vienen relegando desde hace siglos Así que tengan cuidado cuando vayan al zoológico Cuando ven a los monos o a los simios en general, mírenlos a los ojos Traten de ser buenos con ellos Así que la película está dirigida por Rupert Wade Un director casi novísimo porque lo único que había hecho él antes fue El Escapista en el 2008 Una película bastante interesante pero nada más El Planeta de los Simios Revolución está protagonizado por James Franco, Andy Serkis Un gran Andy Serkis es el mismo actor que hizo The Volume en El Señor de los Anillos En la trilogía de El Señor de los Anillos En este caso hace de Cesar el chimpancé, el simio principal y protagonista Los efectos especiales están perfectos, la verdad que todos los simios, todos los personajes de los simios están perfectos Andy Serkis hace una gran personificación de Cesar en la cual uno puede pasar desde la risa, desde el humor hasta la lágrima Porque la verdad que es muy completo el trabajo que él hace corporalmente y facialmente dentro de este personaje hecho todo por computadora También está Freida Pinto que quizás algunos la recuerden por Slugmod, quiere ser millonario Está Brian Cox, está John Lickwood que hace del padre de James Franco También está el que va a quedar ya estancado en el malo de las películas que es Tom Felton Quizás lo conozcan de las películas de Harry Potter Así que bueno Y bueno, Tom Rupert Wade como director Una gran gran película para ir a ver Así que les recomiendo que vayan a ver El Planeta de los Simios Revolución El origen del Planeta de los Simios Vendría Celeste El Planeta de los Simios Revolución Que se estrena esta semana y ya se estrenó en todo el mundo Así que vayan a verla Si no, ya saben, la semana que viene nos volvemos a encontrar con más comentarios acerca de las películas que se estrenan Espero que les haya interesado Nos vemos la semana que viene Adiós